Pasamos ahora al ministro de Medio Ambiente y el alcalde de Tamboril, quienes anunciaron el cierre del vertedero en el plazo de tres meses. Francisco Domínguez Brito dijo que ese municipio iniciará un proceso de reciclaje y de reclasificación de los residuos sólidos. Hemos acordado pasar a una etapa diferente en el manejo de los residuos sólidos. En consecuencia, nos hemos puesto ambos un tiempo de tres meses a los fines de ir preparando el cierre del vertedero de Tamboril y luego crear todas las condiciones a los fines de que todos los residuos sólidos que se generan en el municipio de Tamboril sean llevados directamente a RAFEI. Las autoridades indicaron que de esa manera dan respuesta a las preocupaciones de muchas comunidades y fortalecen el sistema de recogida de los residuos sólidos.